El gobierno federal, a través de un comunicado, dio a conocer su intención de colocar el mayor número de mexicanos en empresas agrícolas canadienses, este miércoles salieron al menos 400 con nacionales rumbo a ese país. Ante posibles riesgos de trabajo o irregularidades, la Subsecretaría de Empleo expuso que en todo momento se procuraran los derechos laborales y humanos de los compatriotas. Hasta ahora, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, TAT, es reconocido en América Latina, porque desde su inicio en 1974 se ha consolidado como un modelo a seguir en los esquemas de movilidad laboral. Esto ayudó para que Canadá abra, año con año, los mecanismos para el registro, inscripción e ingreso de los trabajadores jornaleros a las provincias canadienses de Ontario, Quebec y Columbia Británica. Para que opere el TAT es importante el trabajo coordinado que se realiza a través de la Embajada de Canadá y México, al ser esa instancia la que expide los permisos de trabajo. Asimismo, el Servicio Nacional de Empleo utiliza sus distintas sedes, mismas que impulsan y fortalecen las acciones, para que el programa presente un crecimiento permanente. Aunque, el principal desafío es colocar al mayor número de mujeres en las empresas de las tres localidades canadienses. Actualmente, el promedio es de 3% del total de quienes se registran constantemente. La presencia de los mexicanos en aquel país no solo fortalece el Producto Interno Bruto, PIB, con la aportación en el sector agrícola, sino que también con su desempeño contribuyen con el pago de impuestos y fomentan el mercado interno con la adquisición de bienes y servicios. Con ese propósito mantiene los teléfonos 01-800-841-2020 en México y 1877-496-2003 en Canadá, abiertos para brindar información a los trabajadores mexicanos o bien, haz clic aquí para más información.